Música Tanto coño trabajo y nunca puedo ir demasiado No se que pasa con esta ruagira que no le gusta el jate que ya son Ahora mismo la voy a alejar tu oído a tanto maíz Me voy pa' todo el mundo a mi cabrón y cuando vuelvas me acabo el calor Me voy pa' todo el mundo a mi cabrón Voy a alejar tu oído a tanto maíz Me voy pa' todo el mundo a mi cabrón y cuando vuelvas me acabo el día Voy a alejar tu oído a tanto maíz Música 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 Música